¿Qué tal? ¿Cómo andamos? En este video vamos a resolver algunas operaciones combinadas con números enteros aplicando las propiedades correspondientes. Fíjense que acá nosotros tenemos, obviamente, algo que me estaba olvidando, tenemos que separar en términos. Acá tenemos un término hasta la suma y después tenemos otro término hasta el final. Y fíjense, si nosotros tenemos multiplicación de raíces del mismo índice, en este caso no hay nada, por ende serían raíces cuadradas, ustedes tranquilamente pueden tener esto, raíz de 5 por 5, por aplicar la propiedad. Menos 2, menos 3 es dos números del mismo signo, son números enteros, en este caso son negativos, se suman y se mantiene el signo de los números. O si no, debo 2 pesos, debo 3 pesos, debo más plata, debo 5 pesos. Y acá tengo división de potencias de igual base, entonces me queda 3 elevado a la 4 menos 3. Acá te queda raíz de 25, igual, digo, dividido, menos 5, más, bueno, acá te queda 3 elevado a la 1. Todo número elevado a la 1 del mismo número. Esto me queda 5 dividido menos 5, más 3, esto me queda menos 1, más 3, y esto me termina quedando 2. Esta es la solución al primero de estos 3 ejercicios que vamos a hacer en este video. Miren el procedimiento paso por paso y la aplicación de las reglas y las propiedades que utilicen. Vamos con el segundo. Bien, en este segundo ejercicio nosotros obviamente tenemos que separar en términos, que eso es como ya hablar de la tabla del 2 a esta altura. Adentro de la raíz también tenemos que separar en términos, porque tenemos más 1 y después 4 por 6. O sea que acá me queda raíz cuadrada de 1 más 24, dividido 5, más, acá utilizamos la primer propiedad del ejercicio que es potencia de potencia, o sea que lo que pasa es que se multiplican los exponentes, lo voy a poner bien paso por paso. 2 elevado a la 3 por 2, 2 elevado a la 4, y acá se aplica que todo número elevado a la 0 me da 1. Hay un video donde explico esto, voy a tratar de dejarlo por acá. Acá me queda raíz cuadrada de 25, dividido 5, más 2 elevado a la 6, dividido 2 elevado a la 4, menos 1. Acá me queda directamente 5 dividido 5, más, segunda propiedad que aplico, división o cociente de potencias de la misma base, se restan los exponentes. Me queda 2 elevado a la 6, menos 4, menos 1. Esto me da 1, esto me da 2 elevado a la 2, y esto me da menos 1. Bueno, el más 1 con el menos 1 se me cancelan, y 2 elevado a la 2 me da 4. De esta manera resolvimos el segundo ejercicio de este video. Vamos a pasar al tercer ejercicio. Bien, en este último ejercicio del video, fíjense que lo que tenemos acá es raíz cúbica de menos 8. Cuando nosotros resolvemos una raíz, recuérdense que lo que estamos buscando es, ¿qué número elevado al índice me da lo de adentro de la raíz? ¿Qué número elevado al índice me da lo de adentro de la raíz? En este caso es menos 2, lo ponemos entre paréntesis, menos 2, menos. Obviamente me estaba olvidando de la separación de términos. Acá tengo un término, acá tengo otro, y acá tengo otro, y acá adentro tengo uno, y tengo otro. La raíz cuadrada de 121 es 11 dividido 11, más, acá resuelvo la multiplicación primero, me queda 3 menos 8 elevado a la 2. Un menos adelante de un paréntesis cambia el signo de lo que está adentro del paréntesis. Entonces acá directamente me queda 2 menos 1, porque menos 11 dividido 11 te da menos 1, más, y esto me da menos 5 al cuadrado. Menos 5 al cuadrado, lo voy a poner por acá, es lo mismo que tener menos 5 por menos 5. Menos por menos más, 5 por 5 es 25. 2 menos 1, más 25. 25 más 2, 27. 27 menos 1, 27. Y ahí están resueltos los 3 ejercicios de este video. Son ejercicios cortos y sencillos, pero tenemos que tener en cuenta algunas propiedades, ¿no? Y algunos detalles de regla de los signos. Espero que les haya servido, ¿eh? Como digo siempre, ante cualquier duda, sugerencia o comentario, déjenlo sin ningún problema. Necesitamos en contacto. Chau, chau. 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 Chau.